Esa es... La combinación perfecta, el sur y el norte, deja que el trago explote Con más fuerza que un remolque, viene marmota Revuélcate con mi rima, está en casi todas las casas como la salada margarina Esta vez con fango, demostrando lo que en años mi cabeza he estado elaborando Combinando los poderes, fumando con estos manes Los que en la calle sobresalen con distintas tonalidades Ruidos y explosiones en la mente, reflexiones que hacen que vuelva a la realidad Dame un trago, esto no puede pasar, no me muevo como la puta de Ginger en a todo dar Me da vueltas el mate, así que lo hago en zig zag, como todos los demás Borrachos, si no hay cuero para el cacho, fresco, yo tengo despacho Para poder enrolarlo, fumarlo, con los panas disfrutarlo Y si pasa un chapa, escupirlo El micro ara lo controla este monótono, psicodélico diluye como Sur y norte en este efervescente sabor, no existe otro espacio para soplar el moco Vinil sin fama monaral, rompe barandas loco Combinación perfecta, es la clave que grabas Mientras lo diluyes, se te van las babas Aún no acaba, este flow caliente como lava A ver si aguanta la tarima, que el micrófono revesará como estruendo de carabina Si la tierra es tan solo un pedazo que se contamina De la rima, rabiosa, fangosa, anfetamina Hasta ver el zig zag y ni este deleite hip hop Que no va, no va, no, no va a parar Jumándome la rima, como aladino se chupa la plata Mejor agarra la fuerza de esta bataca, que aquí no hay huevadas, mejor baja Y la trompeta drogadaza, quien pasa, solo jala Y no jodas, que este lugar mucho pesa Como el micrófono y el NC forman un solo elemento Norte, sur, combinación, hip hop, armamento Verdadero argumento, oye lo vivo, momento Todos listos para el flow, la lírica ya se disparó También por eso al cheves honor ha tocado Cantando hermandad, cometiendo pecados Y como muralla a los censis aliados Combinaciones pueden haber de todos tipos gustos Sur, norte, rap, robustos Gustoso hago mi intervención Ya que no necesito luz, cámara, acción para mi cruel presentación Tú tomas un trago, te pongo un cacho Fiel hermandad a los censis borrachos Química a reventar, el gran premio a los primeros al tocar El triunfo en mi ciudad, quito capital Destruyendo creencias, bajando al rival Norte, sur El norte, sur, la combinación perfecta Caminando en zigzag, línea recta El sur, el norte, la combinación perfecta La combinación perfecta El norte, sur, la combinación perfecta Caminando en zigzag, línea recta El sur, el norte, la combinación perfecta La combinación perfecta Como dice el coro, combinación perfecta Al parecer tiré el hijo de puta dado, esta vez acierta La mala fama apesta Tos, tos, garganta seca Vaso de agua, boca se me agrieta Dura meta o meta la dura Píes el hijo de puta, tú lo juzgas Gas, gas al porro que mucho lo tramitas El MC rapea, el pintor pinta Direcciones cardinalas ubicadas muy distintas Grita, grita la euforia que apesta Hacido la escoria, habladores, basura deshonesta Sur, norte, conexiones ardientes Como el duro frío te tembla los dientes Siguiendo el ritmo de la tropeta La gente completa, escucha atenta Lo que Marmota comenta Borrachos en la acera, la Ere verdadera Hace su gran aparición Continúo en la locución Con mi fumón, pueblo Y de nuevo, con el alcohol Corriendo por las venas Las calles es la escena Donde mi rima domina El diente cocina Y en tu cabeza que se imprima Como dice el dicho A la prima la pierde encima Si, si mamá De marihuana es la pócima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!